Muy buenas tardes, diputados, diputadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos clasifica a estos de manera general en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. Sin embargo, el ámbito de estos derechos no sólo se constriñe a los derechos que tradicionalmente han sido motivo de lucha por parte de la sociedad mexicana, sino que derivado de los grandes cambios que han sucedido en los últimos años, estos derechos se han ampliado para beneficio y protección de los ciudadanos. Hoy en día ya no es posible entender la actuación de las instituciones sin que éstas no representen los derechos humanos en general como una obligación legal y moral. Las bases legales que hoy rigen las obligaciones de los gobiernos en México han articulado un entramado complejo que requiere también de respuestas integrales por parte de las administraciones públicas en todas sus esferas de competencia. En este sentido, en el eje central de la agenda nacional se encuentra el combate a la corrupción como una forma de preservar los derechos humanos. ¿Pero qué tienen que ver los derechos humanos con la corrupción? Resulta que la corrupción son actos que violentan los derechos humanos y que en contraparte la transparencia, la rendición de cuentas, la integridad y la confianza son factores fundamentales que nos permiten combatir la corrupción y evitar la impunidad. Si bien nuestro país ya ha transitado del respeto de los derechos humanos de primera generación a la tercera generación, aún tenemos rezagos en los municipios principalmente en crear instancias que supervisen la actuación de los servidores públicos y propongan políticas públicas en materia de respeto a los derechos humanos y combate a la corrupción. Como bien lo señalamos en nuestra iniciativa, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía el 76.1% de la población de 18 años y más considera que es muy frecuente la corrupción a nivel municipal en el estado de Quintana Roo lo cual evidencia los altos niveles de percepción de corrupción en nuestro estado por ello, con la presente iniciativa proponemos ampliar el número de comisiones a que se refiere el artículo 72 de la ley de municipios del estado de Quintana Roo adicionando las fracciones 18 y 19 para incluir las comisiones de derechos humanos y la de anticorrupción con el fin de que los ayuntamientos puedan generar políticas públicas y acciones de gobierno que fortalezcan estas materias compañeros legisladores en el grupo legislativo de Morena en este Congreso estamos convencidos que realizando este tipo de acciones legislativas estaremos aportando a los ayuntamientos los mecanismos que les permitan cumplir con sus obligaciones y puedan dar mejores y mayores respuestas a la sociedad es cuanto gracias gracias gracias